Balance a satisfacción de lo que ha sido al momento las diferentes actividades del onomástico San Juan de Pasto. El campo académico tuvo excelente acogida por parte de la comunidad. Empezamos con un foro muy bueno sobre transporte sostenible y ciudades energéticas, con la presencia del Ministerio del Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad, el Fondo Verde del Clima, con la CAF, con el gobierno suizo. Allí pudimos contextualizar lo que representa tener la bicicleta como un medio alternativo de comunicación. El Foro de Cultura Ciudadana, hablando sobre multiculturalidad, interculturalidad. Creo que ese foro rebosó las expectativas. Actividades de corte cultural de resaltar. Una exposición que la tendremos aún por dos semanas y que aprovechamos para invitar a todos los ciudadanos que estén allí. Manifestaciones culturales del país y posteriormente Latinoamérica, Cuba, Chile, Argentina, Ecuador, luego Europa, Vincenzo desde Italia, China, ya pudimos poner otro continente en este mundo que es un pañuelo y tuvimos la manifestación cultural. Con Seca, cerrando el gran concurso internacional de tríos, que tres noches tuvo la oportunidad de darle a todos los pastuzos que amamos tanto ese tipo de música, de poder presenciarlo. De estar allí la cubana Sosaya, que también con su voz ayudó a que saliera adelante este concurso, pero además como jurado calificador. La música andina con Illyapu, tendremos en este Galera Rock a Draco Rosa, que lógicamente es un artista muy, muy reconocido. Y así seguiremos a llegar a la culminación con Fito Paez. Las actividades cierran este miércoles con el Concierto Internacional Música, Fiesta, Carnaval y Paz, el jueves 27 con homenaje a los autores nariñenses y el viernes 28 con la apertura de la plataforma Afiche del Carnaval y el reconocimiento de la comunidad LGBTI.